Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo unboxing, hoy traemos un unboxing doble al canal y es que, bueno, vais a ver aquí, bueno, un juego, lo primero que nos han mandado, vale, este juego no lo he comprado yo, nos han mandado, ya sabéis con la colaboración de Truco TK, pues nos han mandado este juego y quería, bueno, sin más, enseñaros un unboxing mientras hago el otro que es el que me he comprado yo, ¿no? Bueno, entonces, bueno, tenéis aquí el atelier Firis, ¿vale? El anterior que nos mandaron también fue el atelier Sophie, ¿vale? No conocía yo esta saga de juegos, pero, pero bueno, aquí tenemos el juego, vamos a abrirlo, vamos a abrirlo en este momento, para Play 4 por si no habéis visto, ¿vale? A ver, joder, madre mía, esto de no tener uñas, joder, en serio, tío, normalmente estos son abre fáciles, normalmente, aunque no sé qué quiere decir abre fácil en su mundo, pero bueno, Vale, ahí, quitamos todo y vamos a ver lo que tenemos dentro, espera, que el disco está, ahí está, estaba bailando el disco, ya veía que estaba bailando y bueno, lo que es el juego, lo que es el juego, veis que, bueno, espera, no habrá códigos ni nada, no, vale, pues nada, sin más, estos papelitos blancos típicos y el juego, tampoco es, no hay mucha cosa, sin más, ya veis, es el típico juego, bueno, no, no trae ni manual ni cosas de esas y poquito más, este es el que nos han mandado y el que de verdad quería hacer unboxing porque llevo mucho tiempo esperándolo, llevo mucho, mucho tiempo esperando, incluso, la cosa, la cosa es muy interesante porque, bueno, la semana pasada quedé con un chico para comprar, para comprar una Wii U, vale, porque no tengo la Wii U, vale, quiero comprarla y, bueno, me la vendió, me la vendió, hasta ayer, que me dijo que no, que no me la vendía, así, because yes, gente de palabra bueno, pues sin más, pues resulta que ya que me iba a vender, pues me compré, bueno, iba a comprarme tarde o temprano, pero bueno, me compré el Zelda Breath of the Wild, vale la verdad que un juego que tengo muchísimas, muchísimas ganas de jugar a este juego es, bueno, y es que, bueno, ya sabéis, mi obsesión por la saga Zelda, vale, llega hasta tales límites que, bueno, tengo, tengo por aquí juegos de Wii U ya hace un tiempo sin tener la consola ni siquiera y en 3DS también, pues me compré los juegos primero y después me compré la, lo que es la, la consola, la 3DS Zelda para mí es mi saga favorita y la verdad que tengo muchísimas, muchísimas ganas de jugar, así que nada, vamos a hacer el unboxing este de Zelda, a ver, vamos a ver ya me compré la Wii U, a ver ya, si encuentro alguna oferta, tampoco tengo mucho para gastar, con lo que no, no voy a gastar mucho a ver, vamos a, ahí, vamos, bien, ahí tenemos la, la cajita, vamos a abrir, vale, primero quiero ver, a ver si hay alguna cosa importante por aquí no sé si códigos, es que no sé cómo va la Wii U ni siquiera, en tema de códigos y cosas de estas vale, aquí hay una especie de, no, estos son con precios y tal y tal, no, no parece que no parece que haya nada por aquí, vale, perfecto pues nada, como veis podéis ver aquí el disco, vale, de Zelda y aquí tenemos unos papelitos, bueno, donde nos venden juegos de estos digitales también está, he visto The Ocarina of Time, que es mi juego favorito, está por aquí está a 9.99 en la store esta de Nintendo la verdad que me parece un poco, no sé, cara a los juegos, pero bueno, es que, no sé Terraria, The Fall, Don't Stare, Minecraft, Fast Racing, bueno, hay unos cuantos juegos por aquí bueno, sin más, lo que más me interesa es en Zelda, así que no hay, no hay mucho más este Zelda aquí, así que veremos, veremos a ver qué tal está, cuando compre la Wii U no sé cuándo compraré, veremos qué tal está ojo, es que le tengo muchas, muchas ganas, tío le tengo muchas ganas, le tengo muchas ganas, así que nada, espero que os haya gustado este doble unboxing, si os ha gustado un like favorito os agradecería como siempre muchísimo si podéis compartirlo también y nos vemos en un siguiente vídeo, un saludito y adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!